y cómo se realizan las investigaciones en el centro de rescate me imagino que no es de la misma manera que se realiza una investigación por ejemplo en un zoológico para ser sincero no tenemos en sí muchos trabajadores entonces las investigaciones normalmente son de investigadores que vienen o sea tesistas por ejemplo de diferentes universidades entonces normalmente son desde ellos porque de nosotros es demasiado trabajo que toma demasiado tiempo encargarte de varias cosas yo por ejemplo que soy el nutricionista que mi área es pues es el área de nutrición y alimentación de los animales estamos en todo momento trabajando en todo momento haciendo algo con los animales haciendo control veterinario estamos evaluando dietas evaluando comportamiento entonces el trabajo es muy grande como para hacer investigación o sea que nosotros seamos los investigadores por eso siempre decimos si alguien quiere venir a hacer investigaciones pues encantado en esta cuarentena iba a venir una compañera una peruana que está haciendo una maestría en brasil se están haciendo las coordinaciones para que pueda hacer una investigación en el centro con nuestros animales obviamente por la cuarentena pues ya no se pudo pero si aceptamos o sea obviamente evaluamos el proyecto del trabajo a ver qué tan invasivo es con el animal que tenga el permiso de ser for que tienen los permisos necesarios y pues se hace el trabajo tranquilamente y ahora que mencionas también esto del voluntariado y también de las investigaciones cómo es que uno puede acceder a eso no más que nada en el voluntariado porque sobre nuestra audiencia quizás hay alguien que te interese formar parte de esta labor no si claro pues yo los invito a todos a buscar en el facebook por ejemplo amazon shelter se llama o igual pues les paso si quieren mi correo al final lo pueden lo pueden colocar en escriban cualquier cosa el voluntario por ejemplo no tiene ningún requisito o sea nosotros no decimos que solamente no solamente gente de carreras afines no cualquier persona puede ir no tenemos ningún problema si se les cobra porque como les dije los voluntarios los trabajadores y todos viven en el centro entonces se les da un cuarto con todo o sea está tranquilo el cuarto también serían las tres comidas entonces eso cuesta y se cobra eso que el cobro diario pues va variando dependiendo la situación normalmente hacemos un descuento para estudiantes nacionales pero va variando y eso es coordinación porque algunos quieren quedarse por ejemplo un día algunos incluso se quieren quedar un full day o sea llegan en la mañana y se van a las cinco de la tarde por poner un ejemplo hay otras que dicen no yo me quiero quedar una noche y me quiero quedar una semana un mes dos meses medio año un año entonces va variando y en base de eso obviamente el precio cambia porque te vas a quedar más tiempo porque las labores del voluntariado en verdad cada voluntario básicamente hace lo que se necesite que se haga las labores básicas que siempre van a tener que hacer es la preparación de las dietas en el cual les explicamos por qué se les prepara así qué ingredientes van etcétera el tema de limpieza limpiar al finalizar el día hay una actividad muy muy bonita que es salir a cortar hojas porque como les digo nuestra principal especie es el mono oviador rojo y son folívoros son animales que necesitan hojas y nosotros como parte de su de su programa de rehabilitación cortamos hojas ya determinadas ya fijas que sabemos cuáles son que ellos van a encontrar en naturaleza y se los dejamos a ellos todas las mañanas para que ellos pues siempre estén adecuándose a cómo consumir y cómo digerir a nivel metabólico enzimático etcétera esas plantas y hacemos enriquecimiento para los que no sepan qué es enriquecimiento son herramientas es una metodología para tratar de que el animal no esté estresado o de reducirle el estrés porque está en cautiverio porque está encerrado y en un centro de rescate también eso es un enriquecimiento en zoológico por ejemplo no que un animal probablemente no va a ser liberado pero en un centro de rescate el enriquecimiento además de que lo desestrece al animal lo relaje lo distraiga le tome tiempo también tiene que es lo ideal es que el desenvuelo es que el animal le cerró desarrolle actividades que va a realizar en la naturaleza no ese tipo de cosas son las que se hace como voluntario y la verdad es muy bonito porque siempre bueno se termina temprano eso de las cinco o seis ya está terminándose todo y ahí no más literalmente ahí no más está el río tambopata así que no puede ir el ocaso es el sánchez es muy bonito y las actividades los voluntarios también pueden proponer hacer algo yo por ejemplo he venido y quiero hacer una evaluación de comportamiento siempre hay espacios digamos que vacíos o sea un poco más libres entonces en esos espacios libres con el permiso obviamente del equipo del centro y la supervisión hasta cierto punto pueden hacer sus investigaciones o tal vez no tal vez no va a ser una tesis o algo así oye pero es que quiero entender sobre el comportamiento entonces ya entonces mira ser voluntario para mí es algo que les va a ayudar mucho sea en Amazon Shelter o en el lado les recomiendo que busquen voluntariados y sobre todo porque de mi experiencia he visto que muchos chicos muchas personas que muchos estudiantes que les gusta el que le llama la atención esto de fauna silvestre no quiero ser malo pero dos cosas uno creo que tienen una idea equivocada porque cuando llegan como que se desaniman muchos este no es no necesariamente que sea no es necesariamente que se desaniman sino que es como que el interés que tenían antes así ya como que ya no se fue un poco entonces pues les sirve para ver si si realmente es lo que es que tanta emoción les da porque pues tienen que estar acostumbrados también en muchas condiciones climáticas etcétera también para saber si lo que cada uno con su carrera que tenga que áreas pueden desarrollar en animales silvestres les guste porque tal vez algunos de ustedes probablemente que sean biólogos este o bueno tal vez del agrario o de tus universidades que tengan una idea y cuando llegan digan oye yo creo que mi carrera o por lo menos mis intereses no va muy de acuerdo con lo que yo podría desarrollar acá yo les recomendaría que si hagan voluntariados les va a hacer ver de primera mano si es lo que se quieren dedicar porque pues estamos hablando de su futuro no estamos hablando de cualquier cosa no